No somos dos, no somos grandes Ahora que te importa, escucha como tanta Lo que compara, solo a la vez se ganta Trabajando chilea para llegar a la cima No, 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 no Solo prefiero ser tu, prefiero como flujo, arma y rey Y se ríe, se cumpla la clave de tus cuatro Sé que tú no respira, trazo el mechis en el centro Lo que yo quería, aunque no me daba cuenta Yo soy mi politología, por eso no quedé con la gente Yo no creía No somos dos, no somos grandes Díganme a mí, los otros somos vecinos Supongo que hermano, despedido, unido No somos dos, no somos grandes Hasta quien te encanta, escucha como tanta Lo que compara, solo a la vez se ganta Sé que no es el momento, no se crea el efecto Quieres curar lo único, esto es un recorrido Lo que yo quería, de la gente como tanta Somos la vecina, somos la vecina No dijiste, lo viste? Ahora decime, quítame No somos nuevos, no somos grandes Críenme amigo, con nuestro destino, con todo hermano, equipo, huyó No somos nuevos, no somos grandes A lo que siempre me encanta, escucha como canta No me importa, no me importa, no me importa Yo no soy el gusto de la banda, se me sentí que manda Nuestro contenido, hoy no soy el primero, tu pecho en el castillo Contra más de lo que quiero, no consigo, no pienso, no tengo Me engañaré, me criticaré, me robaré Pero casi lo esperamos, todo cambia por el dinero Para mí solo problema, para mí será que lleno Hablar con mi espalda, haber subestimado Quiero eliminar, el poder interés y el marcado Saber y mi ciudad, pero ya no soy loco Es que no se te dan cuenta, pero a mi fe y para el rap No somos nuevos, no somos grandes Críenme amigo, yo no es su voz así Somos hermanos, el equipo, unido No somos nuevos, somos grandes A lo que siempre está más, escucha como canta No tengo más, no me importa, no me importa No me importa, no me importa No me importa, no me importa, no me importa board No me importa La fo Jer duringtheir No me importa, no me importa, no me importa ¡Gracias!